Hola, ¿cómo estás? Soy yo, Jesús. Vengo a darte buenas noticias. Desde este día lo que verás son bendiciones y milagros. Soy quien te cuida, tu pastor, y nada te faltará. Tienes todo mi amor y mi gracia, pues mi ayuda está al alcance de tu oración. De tu entrega me agrada mucho. Deseo que cada mañana me busques, que busques mi presencia, me busques en santidad y así poder llevarte a pastos verdes, donde alimentes tu espíritu y tu felicidad, para que descanses y encuentres esa paz, esa tranquilidad que necesitas, que bebas del agua viva, que recorrerá por tu ser y te dará nuevas fuerzas. Para continuar te estoy llenando de mi santo espíritu, con deseos de vivir, de luchar, de alcanzar tus sueños, de sacar adelante a tu familia, conseguir esos sueños, esos anhelos. No renuncies a ellos. Hoy creerás en mis promesas. Entenderás en lo más profundo de tu ser, en tu alma, que es posible vencer todos tus obstáculos y aflicciones. Tendrás victoria sobre ellos, aún en tus más difíciles. Yo estaré contigo y tendrás paz, armonía y felicidad, a pesar de todas las cosas negativas que te puedan atacar. Mi mano fuerte y poderosa, digo, ten fe, tú lo puedes lograr, porque te estoy dando las fuerzas que necesitas. He puesto en ti un carácter firme, una fe sólida e inquebrantable, para que no tengas miedo a cualquier situación adversa, que quiera detenerte, desanimarte, para que desistas de alcanzar tus sueños, esos anhelos, esas metas y que luches por un mejor futuro. Has venido a mí, a mi presencia con un corazón sincero, lo has abierto a mí, y yo obraré en él, y pondré en ti mi gracia, y seré tu Dios y Señor, quien te guía en tus caminos, quien te cuida, que te alimenta. Esta es y será la más importante decisión que hayas tomado. El enemigo trata de oponerse a tus planes, a tus sueños, pero ven a mí, a mi presencia, en oración, y llénate de mí, y verás como sus ataques no surgirán efecto, sobre ti ni los tuyos, porque mi gracia, mi poder, te cubre, bajo mis alas, te abrigo, antes de iniciar tus planes, tus proyectos, cualquier decisión importante, consúltame, ven a mí, pídeme sabiduría y entendimiento, encomiéndame tu vida y tus caminos, entrégame el control de tu vida, el timón de tu barca, y yo te guiaré a tierra firme, a pasos verdes, de bendición y prosperidad, y si así lo haces, y confías en mí, depositas tu confianza en mis manos, yo te bendeciré, te prosperaré grandemente, en todas las cosas buenas y productivas, que decidas emprender, hay muchas cosas, que por miedo no hiciste, tuviste temor, temor al fracaso, pero no te preocupes más, yo estoy contigo, y te prometo, vencerás, alcanzarás esas metas, solo debes tener fe, creer en mí, en mis promesas, en mis palabras, ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres ave maría y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.